Bienvenidos a Ephemerides, la sección histórico-cultural de TecTV. El día de hoy presentamos el 28 de octubre, pero no de hoy sino del año 312 en la actual Italia, ya que es en un día como hoy cuando las fuerzas de Constantino el Grande se enfrentan y derrotan a las del usurpador Magencio en la batalla del Puente de Milvio, convirtiéndose así Constantino en emperador de Roma. Según se cuenta, Constantino ha visto una cruz en el cielo como una especie de señal divina antes de la batalla, y al salir victorioso de la contienda se convertirá al cristianismo, estableciendo que el emperador representante de Cristo es señor del Estado y de la Iglesia. A raíz de este suceso se pondrá fin a la persecución de los cristianos dentro del Imperio Romano, y así también comenzará la gradual y creciente cristianización del Imperio, más que nada en busca de nuevos ideales morales por parte de las élites, las cuales consideraban a la religión romana como ya completamente degenerada y que no traía nada bueno al espíritu de los ciudadanos romanos. De ahí a que este cambio de religión es más bien una cuestión netamente política más que espiritual o filosófica. Avanzamos desde entonces hasta el año 1636 en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, ya que es también en un día como hoy cuando se funda la Universidad de Harvard, la casa de estudios más longeva y prestigiosa de los Estados Unidos. Si bien en sus inicios sólo contaba con nueve estudiantes, hoy tiene más de 371.000 exalumnos vivos, de los cuales 59.000 están fuera de los Estados Unidos, siendo una de las casas universitarias más influyentes del mundo y que dispone además del presupuesto universitario más cuantioso del planeta, 39.200 millones de dólares tan sólo en el año 2018. Aunque en términos de dotación por estudiante se encuentra en el tercer lugar de los Estados Unidos, luego de las universidades de Princeton y Yale. Avanzamos desde entonces hasta el año 1886, pero nos mantenemos en Estados Unidos, ya que es también en un día como hoy cuando el presidente norteamericano Glover Cleveland inaugura la Estatua de la Libertad, un regalo del pueblo francés para conmemorar el primer centenario de la independencia estadounidense. Dicha estatua fue declarada Monumento Nacional Estadounidense el 15 de octubre de 1924 y confiada a su administración al servicio de Parques Nacionales el 10 de junio de 1933. Cabe mencionar que si bien en la actualidad es considerada como uno de los íconos más representativos de los Estados Unidos, en sus inicios no fue tomada con mucha importancia. Es más, cuando llegó el año anterior en un barco que casi se hunde de Francia a Estados Unidos, las cajas que traían este gran cargamento en bloques de boca gigante, quedaron completamente olvidados por meses, hasta que recién el año siguiente se atrevieron a abrirlas y armar esta gran estatua que nos sorprende a todos hasta la actualidad. Y hasta aquí las efemerides del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Suscríbete al canal!